Hola, me alegro que me acompañen. Hoy haremos un pequeño cuadro fantástico. Creo que lo disfrutarán tanto como yo. Empezamos con un poco de azul phtalo. Me gusta el azul phtalo. Es un azul muy muy bonito. Es un cielo hermoso usando este espléndido color. Trabajen a todo lo largo del lienzo y después matizan hacia abajo para que se vuelva más claro hacia el horizonte. Es una buena forma de hacer un cielo muy efectivo. Ahora tomo una tapa y presiono sobre el lienzo. Esta es una forma muy fácil de hacer un círculo perfecto. Quizás este paisaje no sea de la tierra. Vamos a darle a nuestra luna una miga para que pueda conversar. Matizamos el color para suavizar la forma. ¿Saben qué vamos a hacer? Usaremos azul phtalo y rojo carmesí. Pongamos también un toquecito de blanco titanio para ver qué nos resulta. Deseo obtener un color lavanda claro. Miren su cuadro y decidan dónde creen que las cosas deben vivir y pónganlas. Tal vez allá a lo lejos haya algunas formaciones rocosas. Viven justo en la punta de nuestro pincel. Lo único que deben hacer es sacudirlo. Asustarlas un poco para que salgan. Es hora de tomar grandes decisiones. Este es otro mundo y podemos hacer lo que deseemos. Vamos al frente. Quizás haremos una forma rocosa grande. Aquí puede vivir otra. No tenía pensado que esto pasaría. Pero está bien. A veces salen tan bien que no queremos parar. Tal vez en la cima vive un animal solitario. Desde este punto elevado puede ver todo el valle en busca de alguna presa. Aún no terminamos y ya está quedando muy bien. Aloquémonos ahora. Tomamos algo de negro medianoche, un poco de blanco titanio y lo mezclo con mi color lavanda. Quiero un gris violáceo. En mi imaginación existe aquí una estructura extraña. Una especie de posa o depósito de agua. Nadie recuerda quién la construyó. Ya se aquí abandonada desde hace cientos de años. Pero en su fondo podría vivir una criatura. Solo vemos un tentáculo que se asoma esperando a que aparezca una presa para traerla hacia el fondo. Podemos hacer indicaciones de toques de luz. Estamos haciendo aquí toda clase de cosas. Pintar es muy divertido cuando se juega con el color y pueden hacer cualquier clase de mundo. Puede ser real o fantástico. Puede que viva solamente en su mente y tal vez eso es lo real. Creo que estamos por acabar el cuadro. Me queda un segundo. Tal vez acaba de llegar un visitante a esta extraña tierra. El protagonista de nuestra historia que fue transportado aquí por un experimento científico fallido y ahora busca sobrevivir a los peligros que lo acechan. Quizás esté en busca de un amigo. Ya me conocen. Creo que todo el mundo debe tener amigos. Y así estará terminada nuestra pequeña obra maestra. Espero que intenten pintar este sencillo cuadro. Es un buen estudio fantástico. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y de parte de todos les deseo felices trazos. Gracias por ver el video.